El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua brindó el décimo boletín informativo de cara a elecciones municipales 2022. En él detallan que aprobaron de manera oficial el manual para el proceso de votación de las elecciones municipales 2022, en el que se detalla las funciones y los procedimientos técnicos que deben cumplirse antes, durante y después de estos comicios. Cabe destacar que este manual especifica y orienta las funciones de las y los miembros de las juntas receptoras de votos en cada uno de los centros de votación. Asimismo, describe el uso apropiado de los documentos y recursos sustantivos y complementarios para el ejercicio del voto y demás procesos vinculados. Asimismo, informaron que capacitaron a más de 18.000 ciudadanos, quienes servirán al país como policías electorales en los comicios municipales 2022. El Consejo detalla que habilitaron una plataforma digital donde se puede realizar la consulta del centro de votación, donde corresponde ejercer el derecho al voto este 6 de noviembre próximo. Para realizarlo solo se ingresa a la página web del Consejo Supremo Electoral www.cse.gov.ni, selecciona el menú elecciones y elige la opción consultar centro de votación. Elige la opción de consulta que utilizarás. Ingresa tu número de cédula de identidad y código de tarjeta o fecha de emisión exacta de tu cédula. Selecciona en consultar y tu solicitud ha sido exitosa. En el caso de cedulación, hay un total de 549.712 trámites. Para Noticias 12, Luisa Centeno.